Los Lumberos Están Me decía mi abuelo en la rueda del cumbión La que bailara conmigo gozaría este cumbión Y si quiere divertirse conmigo hasta amanecer Que se amarre la pollera porque la puede perder Y esta es para que la toque, el sonido Son las cosas de la vida, son las cosas del amor La mujer que no te quiere es mala de corazón Son las cosas de la vida, son las cosas del amor La mujer que no te quiere es mala de corazón En cambio cuando te quiere son de pura son amor Y se entregan en los brazos de hombres sin condición En cambio cuando te quiere son de pura son amor Y se entregan en los brazos de hombres sin condición Esa negra está muy buena y tiene ganas de bailar Veniendo las caderas me dice que quiere más Esa negra está muy buena y tiene ganas de bailar Veniendo las caderas me dice que quiere más Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más Pepe, escúchame el tambor Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale